Dieron inicio a las actividades de Guerreros en el Recreo. Más de un centenar de niños convivieron con Luis Medina y Carlos Garzón, jugadores del equipo Guerreros de Oaxaca. Dichos peloteros fueron los encargados de compartir anécdotas y conocimientos, motivando así al ánimo desbordado de los asistentes. El evento se realizó en el Centro Cultural San Pablo, con la asistencia de casi un centenar de niños que a través de la convivencia reforzaron su condición física. La titular del programa, Montserrat Jense, resaltó la necesidad de proporcionar un enfoque físico educativo en la promoción del béisbol en Oaxaca. Todo esto bajo un carácter de esparcimiento y participación colectiva, obedeciendo el lineamiento de la inclusión, bajo un clima de sana convivencia, cooperación, aceptación, tolerancia y respeto. Para MBM Deportes, Jair Toledo.